Nosotros ya, en el caso mío, por ejemplo, me toca salir a navegar sin rumbo desconocido, un 28 de marzo, que es el cumpleaños de mi mamá, una cosa que, bueno, jamás nos vamos a olvidar de todas esas situaciones. Y hoy yo, por ejemplo, teniendo a mi mamá en Carmen de Areco, y bueno, no pude irla a saludar el 28, simplemente, bueno, con esta tecnología podemos hablar por teléfono, estamos todos los días en contacto. Pero son situaciones muy duras. No hubiésemos, creo que nadie estaba pensado de lo que nos iba a pasar, ¿no? Y realmente para nosotros es saber de que nosotros, como decimos siempre en todos los actos, y también nos duele mucho decir, ni siquiera vamos a poder ir a llevar una ofrenda floral, porque realmente nadie de nosotros nos podemos exponer ante un virus que es invisible, y realmente tener que decir que esto tiene que pasar cuanto antes, por el bien de todos, lo que menos queremos es que haya muertes, y como siempre decimos nosotros, en todos los actos que pregonamos, por los que realmente quedaron en Malvinas, y con más decir de Catichi y Díaz, nuestros que son de acá de Chacabuco. Así que realmente todo esto que nosotros a lo mejor teníamos preparado para una vigilia con más ganas, con la gente con muchas ganas, más que el año pasado, y a cargo de Alberto Zanardi, de Leo Toñolo, todos los chicos, un montón de gente que colabora para que se podría haber hecho, pero realmente también nos dolió en cierto momento no poder llegar a hacerlo, y bueno, poder estar el dos con nuestros caídos. El dos realmente estamos haciendo mensaje para que tomemos conciencia, que podamos embanderar, más allá de ser el día del caído del veterano de guerra, por nuestra patria, por nuestros colores, por nuestros sentimientos, por nuestra fuerza que tenemos que poner entre todos para poder salir de esto, como decimos nosotros que es una guerra, y si no nos salimos todos juntos de la mano, se nos va a complicar mucho, porque acá no hay balas, no estamos en Malvinas, estamos acá en la Argentina, en cada pueblito, en cada rincón de nuestra patria, se pone muy duro, y realmente a las 8 de la noche poder cantar el himno desde la casa todas las personas que puedan. Gracias. 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 Gracias.